Tendremos por el lado del equipo local, con el 1 Denis, con el 2 Vázquez, 5 Cristian, 4 Medina, 6 Saldaña, 10 Sergio, 11 Adil, 14 Paul Busquets, 15 Marc, 19 Paul, 21 Esperalba, 22 Iván, por el lado del equipo visitante, en la portería estará con el 12 Ustari, tenemos luego con el 3 Leao, 4 Valen, 8 Juan Cruz, 9 Mamadou, 10 Lucho, 11 Eilir, 14 Michael, 16 Carvajal, 17 Nico, 20 Kevin, el árbitro dando las instrucciones, básicamente que se lo tomen con calma que es un amistoso supongo yo, pelotazo del 4 al sector extremo derecho donde está Esperalba, la controla el 21, va a escarar a la marca, la tiró bien, va a llegar a la línea del fondo, se puede venir el gol, el gol, el gol del Mataró, excursión, excursión del defensa que sorprendió a todos, me parece que es Vázquez, me parece que fue Vázquez el 2, entró con todo por el fondo, pase de la muerte, se llevó la pelota puesta a algún jugador de la Juve, creo que fue gol en propia, pone el partido 1 a 0, favorable para el equipo local, se va a meter al área, no pudo, no pudo meterse al área Kevin, la pelota la pone de gol, un gol de Lucho, empata el partido, buen centro al final, terminó consiguiendo centrar el jugador de la Juve, lo encontró que se elevó por los cielos Lucho para meter el cabezazo al fondo de la red y poner el partido 1 a 1, se estrena Lucho en esta pretemporada con goles, uno de los goleadores de la temporada pasada, ya había hecho gol Ilir, en el primer partido otro de los goleadores de la temporada pasada de la Juve, en segunda catalana tiene el 1, la toca de primera medida, buena triangulación, la pelota para Vázquez, se manda con todo el autor del gol, va a entrar al área, golazo, gol del Mataró, cuando tuvo un par de ocasiones claras el equipo visitante, el Mataró en esta contra, y ojo con el doblete de Vázquez, ojo con el doblete del 2, que marchó al espacio, entró, pisó a área, lanzó un disparo cruzado, lo sorprendió a Ustari, que no esperaba el chut directo, la pelota se fue al fondo de la red, metió un golazo el segundo, el segundo de Mataró, y el segundo de Vázquez, está presionando Juan Cruz, menina que la pone en largo, buscándolo a Vázquez, que de nuevo sorprende, por la línea, y ojo, gol, y ojo que metió el tercero, asistencia de Vázquez, que mandó la pelota al corazón del área, entraba desde atrás, me parece que era Carlos, mete el tercer gol, pone el partido 3 a 1, favorable para el equipo local, ¿qué minuto estamos, Chávez? Minuto 45, minuto del descanso. Juega con Juan Cruz, la va a poner Juan Cruz, está en posición, correcta, llega hasta la línea de fondo, va a llegar Michael, balón atrás, gol, gol de la Juve, que mete el segundo gol, lo metió Mamadou, no lo sé, lo dio el gol, porque levantaba por el 10, pero no participó en la jugada, apareció Michael, que estaba en posición correcta, llegó hasta la línea de fondo, tiró el pase de la muerte, y puso el 3 a 2, y recortan distancia, le siguen quejando a Trascuela, a fútbol Mataró, ojo, tocó de primera, entra al área, la pone, golazo, gol de la Juve, machacó, contra de Libro, tremenda contra, por el costado izquierdo, entraba Mamadou, al segundo palo, que reventó la portería, segundo gol del 9, Michael, que tiró, a lo, yo hago cancelo, tiró el centro, con el exterior, de la bota derecha, desde la izquierda, tiró, y i Gracias por ver el video.